buen día amigos qué tal bienvenidos al blog de hoy vamos a responder preguntas preguntas que me han hecho mucho y que yo voy a responderlas en un vídeo para allá voy a hacer otro vídeo así que si usted tiene preguntas déjenle los comentarios pero este primer vídeo es de preguntas que ya me han hecho y que las voy a responder en este blog como les digo vamos a hacer otro segundo vídeo y ahí voy a hacer la que usted me deje en los comentarios no importa puede ser cualquier tipo de preguntas se van a responder así que nada empezamos este vídeo ahora y y y jose como te entraste el mañanero como yo entré el mañanero a través del segmento mañana no por un día se dio la oportunidad no tanto a mí sino a otros jóvenes para que empezáramos a hacer humor yo no era humorista yo había estudiado comunicación pero yo quería entrar a los medios no había tenido la oportunidad uno me escribió la rutina fui el 2 de julio del 2019 ya está el sueldo del tomo aquí estamos red otro programa de trate aquí se habla español jose aquí se habla español loco es una buena pregunta tú sabes que en la guardia está cuando nos vamos grabando un día con la guardia claro que en la guardia siempre decía que para todos los médicos de casa de tu fila es verdad que te inviten y te van a seguir invitando invitando y invitando por lo propio mi puta mi puta mi puta mi puta p Shannon Amy me eso mi tudo we 20 deber 20 Tienes 30 minutos ya Ya yo estoy grabando Loco, ¿y cómo contrasta? ¿Aquí se apresa aquí? ¿Por qué no te ríes? ¡Loco! ¡Cómeme, señorita! ¡Loco! 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 ¿Qué muchachos? ¿Todo bien? ¿O para Colombia ahora? Sí, o para Colombia ahora, ¿entiendes? No mañana, si no lo estoy viendo ¿Y ahora, de eso, cómo tendrás de hecho el teléfono? ¿Tú te acuerdas cuando hicimos el día con la abuela? Ah, el año 13 O sea, le digo Yo le preguntaba cómo fue que entrara más Roberto Y me respondió lo propio Que te van a invitar, no te van a invitar 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 Entonces conmigo pasó el domingo Me invitaron un domingo Luego el otro domingo Luego el otro domingo Y yo recuerdo que el último domingo Que me hicieron una invitación Con un invitado A guardar la trastornación Yo estaba en Colombia Y yo le dije a mi obis Saludos para mi obis Yo le dije a mi obis Pero yo estoy en Colombia hoy Mañana yo llego Y el martes estoy en la oficina de Don Carlos ¿Tú recordarán que fue tú que me llevaste? Sí, sí Ah, yo podía ir ya Cuando te... No que te fijan Si no cuando te dicen Quédate Primero quédate por un segmento Luego quédate para otro Quédate para otra entrevista Ya quédate para otro programa Ya presentes O sea que... Así como el abuelo dijo Al pasito Y después... Todo lo rojo Ahí es... Ahí es... No te piques... Oh, ya no sacamos... Y... No te piques... No te piques... Hola, hola, hermano. Yo no sé qué preguntarte. ¿Qué es un reloj? ¿Cuánto tú quieres? ¿Qué es lo que quieres que la gente sepa? Dime tres secretos. ¿Tres secretos? El primer divorciado. Este uno. El segundo. ¿Es que yo no tengo secretos? ¿Qué es hablador tú? Dilo tú, amigo. La señora Mayoreto, ¿qué es un hombre? Mira, fíjate, tú no vas a tener dinero, tú no vas a estar buena. No vas a tener un trato, el restante propio, el EGP. ¿Me vas a venir a atracarme? Sobre todo, tu mamá tiene una hija grande. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es tu padre de la casa, mi amor? Ya no tenemos que mantenerte y tenemos que pensar en pagarte colegio. Y nada, cuando tú le vayas a los mismos, me ves a la mamá, si un papi y todo lo va bien. Te quiero mucho. Ok, y otra de las muchas preguntas que me han hecho es que si es cierto que yo odio a mis hijos. Entonces, no, ¿cómo lo voy a odiar por amor a Cristo? No, es un chiste que uno hace, yo lo hice la primera vez, lo hice asustado honestamente, pero vi que funcionó y no es que yo lo saco tanto, o sea, no que yo hablo tanto de eso. Cuando yo creo, cuando veo que es prudente hacer chistecitos, pues yo lo hago, pero no es que yo lo vivo diciendo porque, ciertamente, aunque dé risa, yo sé que se escucha un poquitito feo. O sea que nada, no, no odio a mis hijos, no odio a nadie, los amo, y son dos. Otra pregunta es que si me molestan los comentarios de YouTube. No, no me molesta. Yo he aprendido, en el poco tiempo que tengo en esto, a respetar la opinión de cada quien. Usted puede estar de acuerdo o estar en desacuerdo, con cualquier cosa que yo diga. Y eso no va a hacerme ni ponerme bien como usted, ni mal como usted. Eso yo lo entiendo como parte de su trabajo como persona que consume el contenido. Es su trabajo usted, juzgarlo, y si no le gusta, dígalo, y si le gusta, dígalo. El mío es trabajar todos los días como lo hago y tratar de hacerlo lo mejor que puedo, como lo hago todos los días. O sea que no, no me molesta el documentario. Muy por el contrario, entiendo que quizás por eso mucha gente se sabe a mi nombre. O sea que no, no me molestan para nada. Otra pregunta que me hacen mucho es, José Mato, ¿ya te pagan los medios? Bien, aquí quizás me voy a extender un poco. Primero que nada, sí, sí me pagan, ¿verdad? Para dejarlo claro temprano. Pero la gente hace mucho esa pregunta, por lo menos aquí en el país, porque para mí es un secreto que este medio tiene dos formas de pago. Al menos esa es mi teoría. Este medio tiene dos formas de pago. ¿Cuál es la primera forma? La proyección. Te pagan con proyección, con permitirte proyectar tu talento, desarrollarlo, aprender de grandes figuras y demás. Ya luego que tú adquieres la proyección, que ya tú adquieres cierto conocimiento, bueno, pues entonces si tú empiezas a hacer negocio para ese proyecto que te dio la proyección, bueno, pues ya empiezan a pagarte. O sea que sí, gracias a Dios, a mí me pagan. Sin embargo, también debo decir que aunque a mí se me dio mucha proyección, no era que no se me pagaba al principio. En esta generación, por lo menos en esta, los que son líderes ahora, díganse por ejemplo, Bolívar Valera, o Carlos Pichardo, Aguero, Manolo, todo el que es ahora mismo jefe, tiene como que esa venita dentro de que no le pagaban al principio. Entonces, como que con esa venita, les sirve como que de motivación para así pagar a los muchachos a los que yo le doy a los oportunidades. Entonces, sí, a mí siempre me han pagado, me proyectaron mucho, pero ahora me pagan también, y me pagaban al principio, siempre. La última pregunta que siempre me hacen es, ¿por qué que yo siempre ando con José Antonio Cerno? Porque él tiene caja. Porque yo siempre ando contigo. Está bien, pero ¿cuándo tú me vas a pagar, aunque sea un galón de gasolina? Aquí, 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 aquí. Tú estás mirando a ti, animal, mirando a la cama, mirando a ti, mirando a ti, mirando a ti, mirando a ti, mirando a la cama. La gente va a pensar que tú y yo nos llevamos mal, de verdad. Necesito que me tienes el tacto más unido. Ahí está. Si usted se queja, porque este video ha sido básicamente dos gente hablando, vaya que ejerce en el último video de Ivón, que fue lo mimito, lo mimito. Vale, estamos en el primer, el primer, el primer, y el tercero. Fue un gancho. Ah, mira, el primero, el tercero, ¿qué fue? Y el tercero, ¿qué fue? ¿Y el tercero? Con Juan Esteban, que también te bloqueando. Bueno, pues, nada, ese fue el vlog de hoy. Estamos despidiéndolo, así que nada, gracias por estar ahí. Suscríbete, activa la campana. Ahí abajo están los canales de Bolívar, Valera y también de Ivón Peralta para que te suscribas y veas este reto de 30 vlogs en 30 días. Estamos en Spirit, un centro de coworking. Ahí, está muy chulo. Ahí está el salón Victory. Este es el salón Juniors. O sea que nada, sigan también Spirit Coworking. O sea, señores, hasta la próxima. Bye. Pero no ponga, pero yo te he creído que me viene aquí. Que no, pero eso me va a abrir en el video. No, 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 no. No, 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 no.